Y precisamente debido a la presencia del virus chikungunya en el Caribe y por la llegada de personas contagiadas hasta territorio continental, gobiernos de varios países están tomando medidas para evitar la propagación de este virus. Tenemos más detalles con Carlos Alonso. Un cuarto caso de fiebre chikungunya se confirmó en la Florida, Estados Unidos. El Departamento de Salud del Condado Palm Beach dijo que el hombre de 66 años que la contrajo había viajado recientemente al Caribe. El gobierno de Panamá lanzó en esta semana una alerta preventiva nacional tras detectar dos casos del virus chikungunya importados por un ciudadano brasileño y una dominicana nacionalizada panameña, luego de que el primero se contagiara en Haití y la segunda en su país de origen. El Ministerio de Salud de Costa Rica se mantiene en alerta ante la posible entrada al país del virus. Haití lanzó una campaña nacional para hacer frente a la expansión de la fiebre chikungunya, mientras en Cuba dicen que no se ha reportado ningún afectado, pero sin embargo crean protocolos de actuación para enfrentar un posible brote. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, al 23 de mayo se han detectado los siguientes casos sospechosos. República Dominicana, 8.017. Guadalupe, 18.000. Haití, 3.460. Martinica, 26.670. San Bartolomé, 510. San Martín, en su parte francesa, 3.280. Dominica, 1.817. Y en San Vicente y las Granadinas, 110. Carlos Alonso, NCDN.